Bueno, aquí tengo un par de calcetines. Los dos han sido tejidos con dos agujas. A esto llegué de dos maneras. Uno es la técnica más sencilla, que es la que voy a mostrar ahorita, que tiene el calcetín color de rosa. La técnica es esta. Se comienza por la mitad de los puntos que tiene el calcetín en total. En este caso, este es un calcetín que se monta con, bueno, que tiene en su totalidad 52 puntos, pero para hacerlo se comienza con 26 puntos, que son los que están montados aquí. Se hacen 30 vueltas de resorte 1-1 según la altura que uno quiera del tobillo e inmediatamente después se va a 1-1 al jersey para hacer las disminuciones del talón. Yo disminuí hasta que quedaron 10 puntos y luego comencé a aumentar hasta que fueron de nueva cuenta 26 puntos. Es decir, se empieza por la parte detrás de la pierna. Aquí sigue en jersey. Siguen 36 vueltas hasta que comienza uno a hacer la disminución para la punta. Aquí yo disminuí hasta que tuve 16 puntos nada más y luego volví a aumentar. Y en este caso, como no va a tener costura aquí, que es una de las costuras más frecuentes de los calcetines, aquí no va a tener costura, sino que inmediatamente empecé a hacer la puntada de resorte 1-1, 36 vueltas y después concluí con 30 vueltas para el tobillo. Esto se teje de una sola pieza y se pueden tejer los dos calcetines de manera simultánea. Ahora, de tal manera que, bueno, sí, se me pasó la explicación para el calcetín rosa. Las costuras que tiene nada más son de la punta y todos los lados y el talón. La punta, ajá, costura de la punta, costura del talón y costura a los lados. Del otro lado se ve lo mismo, costura del talón, costura a los lados, costura a los lados y de la punta. Eso es de los dos lados. Ahora, hay otra forma de hacerlos también con dos agujas y obviamente, pues bueno, se llega al mismo resultado, pero en esta ocasión este calcetín tiene costura en la punta, tiene costura en la punta también para formar la punta, tiene costura en el talón y tiene una costura más en la parte de atrás. También se puede elaborar de dos, o sea, se elabora con dos agujas y se puede elaborar de manera simultánea. Esta es una técnica un poco más complicada. Ahora, se comienza, aquí sí se comienza, bueno, yo comencé con la, con los 52 puntos y cuando tuve 30 vueltas, entonces lo que hice fue dejar 26 puntos en espera y tomar 13 puntos de cada extremo para doblar de manera que quedara ya el tubo del tobillo y se hiciera el, comenzara a hacer el talón. Igual número de puntos que en el otro calcetín, aquí comencé a reducir hasta que tuve 10 puntos y luego comencé a aumentar hasta que fueron otra vez 26 puntos. Y trabajé de la misma manera, puro jersey, puro jersey, hasta que fueron 36 vueltas. Aquí volví a reducir hasta que quedaron 16 puntos y luego volví a aumentar hasta que volvieron a ser 26 y aquí hice un remate. Aquí se ve, aquí se ve, el remate. Bueno, inmediatamente después lo que se hace es retomar los 26 puntos que se dejaron en espera y tejer 36 vueltas de, en este caso hice de resorte 1-1. Al tener ese número de vueltas, rematar. De esa manera, aquí y aquí se ve la costura que es esta para la punta y el empeine y las otras costuras que son para formar el talón, la punta y unir el empeine con la planta. Esas son las dos técnicas de elaboración de calcetines con dos agujas. Porque hay otra técnica con cuatro agujas, pero esa va a ser para otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!